Hola, les hablamos de parte de todo el equipo de Latitudes y hoy te buscamos con la intención de ayudar. Para los que no nos conocen, somos una empresa que hace viajes y experiencias a la naturaleza en diferentes partes de México. Uno de nuestros destinos es el Pueblo Mágico de Mineral del Chico, un pueblo que tiene aproximadamente el 70% de sus ingresos gracias al turismo. Sabemos, gracias a Sergio, nuestro guía local, que alrededor de 20, 30 familias no tienen un ingreso y con qué seguir adelante. Por eso hoy queremos hacer una colecta, para ayudar a este pueblo que nos ha abierto tantas veces las puertas y así ayudar a sus familias. Cualquier cantidad es bien recibida. Si estás interesado, mándanos un mensaje a la página de Latitudes y no dudes en cubrirte esta causa. Con el dinero que juntemos, compraremos las despensas y el equipo de Latitudes se encargará personalmente de ir a entregarlas al pueblo. Al donar, tu nombre entrará en Marrifa y podrás ganar alguno de los dos viajes que estaremos robando.